¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dying Light y continuando desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, aunque hice, si recuerdan el capítulo anterior donde llegamos a un pueblo que estaba infestado de zombies, yo continué a hacer la siguiente cobranza que llegué con uno de estos fulanos y le cobré, le cobré por la fuerza, nada más, eso fue todo lo que hice pero ahora me piden que tengo que devolver ese dinero a la base de operaciones donde está el tal Raiz que es el malo, el malo malote, así que tengo que llevarlo, pero antes quiero ver si puedo hacer una especie una especie de negocios, comprar, vender, tengo cosas para vender, tengo esto, tengo esto, tengo esto vender todo, gigante, ¿qué es gigante? gigante, piezas para artesanía, mejora la resistencia nivel 1 de tu arma cuerpo a cuerpo, no sé si venderlo o no, no creo que me convenga venderlo, lo que sí voy a vender, híjole no las tuberías, pensé que valían más, pero no, al parecer no valen, no valen gran cosa, así que mejor me voy a venir acá a comprar y a ver qué me sirve de aquí, yo me fijé que me hacen falta gasas, tengo alcohol, pero no tengo gasas y al parecer no venden gasas, voy a comprar de estas, petardos, voy a comprar 3 y no, no veo gasas, venden los botiquines completos, así que voy a comprar 2 y cuánto dinero me queda, me quedan 504 dólares, yo creo que son dólares yo creo que son dólares, con esto me voy a quedar, los botiquines son importantísimos, importantísimos porque pues normalmente nos bajan la sangre muy rápido los zombies, no sé a qué se deba que los zombies me bajan la sangre demasiado rápido, pero bueno, ahora tenemos que ir a entregar ese dinero ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno, tenemos que ir a entregar ese dinero, oh miran, este es el arma la nueva arma, la nueva arma de Epsilon está buenísima, está buenísima, ¿por qué usó esta? porque la otra que tenía, o sea, esta de acá ya está, ya está mal, mira pobre idiota se cayó, no te levantes, no, no y no y no, y no, y no, ah mira, la puedo reparar, la voy a reparar la voy a reparar para seguirlo usando porque también es un arma es un arma buenísima esta y de aquí nos vamos a dirigir o nos vamos a ir directamente al punto que nos indica en el mapa donde tenemos que entregar el dinero aunque si es volver a la base entonces está lejísimos si, te recibo, fuerte y claro se ha transformado en la decimoctava planta estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero no hay forma bonita de decir esto, Crane necesitamos la puta altifina, ya Rage me ha prometido dos cajas, Brecken dos cajas estoy haciendo esto lo más rápido que puedo, lo juro solo, Dios, date prisa, por favor ups pues, parece que la situación se está poniendo un poco crítica híjole, no puedo pasar por allá por allá no puedo, así que así que esos son humanos ah, caray, vienen por mí, vienen por mí le tengo más miedo a los vivos que a los muertos si, no tengo tiempo que perder contigo, fulanito esa banda de cholos me llega a atacar o sea, ni en tiempo de zombies ni siquiera en tiempo de zombies deja de haber cholos ah, caray, y ese qué me está esperando, me quiere ayudar, o algo así vamos, 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 vamos qué onda tengo agua en los ojos y no veo nada subo por aquí, subo por acá subo por acá estoy haciendo alpinismo profesional alpinismo profesional ¿por qué? porque así, acuérdense que yo estuve en el circo y aprendí allí a tripar, bien chido a tripar, bien chido híjole, me pregunto si estará demasiado lejos el punto si veo que me estoy tardando demasiado en llegar pues voy a cortar el video voy a cortar el video aquí, aquí estoy a medio camino, supongo vale, necesito que te desvíes rápidamente oh, que la brigada ah, ¿por qué? hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado ¿y a mí qué me importa? ahora te importa búscalos o no te molestes en volver ah, con quesas tenemos, eh con quesas ya no me está gustando este negocito este negocito ya no me está agradando nada ah, mira ya llegué ya llegué y en el mapa me apareció aparte otra cosa perdón si de pronto vieron un pequeño corte pero como sabrán que estoy jugando este juego en la PC y me marcó un pequeño error en alguno de los programas que tengo instalados pero ya, ya regresé me está indicando que en esta zona es a la que tengo que venir pero me aparece ah, este escudito no sé qué dice proteger pero no sé exactamente qué sea no creo que sea parte de la misión más bien creo que es como una especie de misión secundaria o algo así a ver, por acá por acá, por acá por acá es de este lado de este lado y de ese lado a ver, tengo el presentimiento de que ese no es cuate es el tipo que está ahí no es amigo así que tengo miedo de que si me acerco pues me vaya que fregados pasó me lo reventó el soquete levanté el tanque y le di no, entonces eso eso sí me molestó ¿saben? eso sí me molestó y mira y me sigue disparando el hijo de Sue así así papacito creo que he encontrado a la patrulla perdida algo los ha hecho pedazos pelaste gallo jojo jojo pobre tipo ni siquiera sabe de dónde le llovió la patisa que le di rifle de policía oh perfecto perfectísimo perfectote perfectísimo perfectote tengo un arma uh uh me siento feliz miren corro de felicidad uh tengo un arma por fin y por alguna razón está temblando por alguna razón está temblando aquí ya por fin tengo tengo un arma a ver dónde la dónde la elijo no por aquí no la puedo elegir por aquí inventario rifle de policía rifle de policía a ver así uh buenísimo buenísimo pero no tengo balas así que no las voy a desperdiciar las poquitas que tenga las poquitas balas que tenga no las voy a desperdiciar aquí ahora por dónde fregados por dónde fregados me tengo que bajar supongo que por aquí ups me caí ups me caí bueno entonces uh tengo que busque busco un sobre con con unos planos pero dónde en los cuerpos sí parece que sí no tiene nada aquí en la basura tampoco aquí hay otro muertito otro muertito a ver muertito caite con la lana caite con la lana muertito no no tiene nada ah qué muertitos estos no cooperan no cooperan creo que me caen mejor los muertos que se mueven esos aunque sea así tienen dinero o algo mira este se le mueven los órganos ah no la ropa se le está moviendo con el aire aquí está este debe ser porque es el último que ah caray no este ya lo había visto entonces quién es si no es aquí entonces en dónde es serás tú serás tú fulano serás tú este del cabello punketo ah ahí está el sobrecito sobrecito claro nada más que se suponía que este era un refugio se supone se supone que es no la neta no necesito tu ayuda no la neta no te veo chavo ahí discúlpame pero la verdad no te veo y si no te veo pues ni cómo ayudarte a ver brinco por acá brinco por acá y brinco por por acá se suponía que ese era un refugio yo vi claramente que había aparecido la casita roja pero bueno en fin creo que no a ver de dónde me hablaron me dijo estoy en la antena pero en cuál antena dice que vaya con rice y el otro quién es el que me estaba hablando es aquí no sé quién es el que me estaba hablando pero pues vamos a ayudarlo vamos a ayudarlo porque porque soy buena persona aunque trabajo de encubierto para el sai y le estoy haciendo encargos al malo malote de rice eso no quita que yo tengo mi corazoncito saben yo sigo teniendo mi corazoncito sigo teniendo mi corazoncito y en mi corazoncito pues ah caray mira otro que se cae en mi corazoncito pues siento la necesidad de ayudar a la gente de ayudar a la gente este es el tubo 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 súbete a mi tubo tubo súbete a mi tubo tubo por acá por acá y y por acá brinco oh uy cuelgate no no se colgó bueno parece que el fulano ese que pide ayuda está arriba en la parte de arriba ah no pero ya me abrieron este oh que buena onda gracias gracias por su amabilidad de abrirme estas escaleras porque la última vez que llegué a esta antena no podía subir porque el viejito este gacho de acá tenía cerrada la escalera bueno de todos modos me dejó cerrada ahí está si es aquí si si es aquí vamos necesito hablar contigo orale estás ruquito pero tienes voz de chavo voy a encontrar a mi hijo christoph trabajas para rice ¿no? si es mi protector pero no puedo acudir a él por algo así mi hijo es joven aún no piensa mucho con la cabeza no comprende que a veces tienes que juntarte con personas que no destacan por su bondad se ha ido para unirse al grupo de breken en la torre cree que será un corredor no es la profesión más segura conseguirá que lo maten no está preparado es demasiado joven para andar por ahí ¿y por qué no vas tú a buscarlo? no lo entiendes fabrico armas para rice si las nuevas armas no están listas cuando vengan sus hombres christoph y yo seremos hombres muertos por favor hazlo por mí te daré algo bueno a cambio algo especial ¿verdad? lo mismo podría preguntar en la torre te aviso pero si quieres saber mi opinión tu protector te tiene aterrorizado deberías considerarlo oh o sea que si le ayudo capaz capaz que se cae con un arma y hablo de caerse con un arma de que pues se va a mochar ¿no? o sea aquí en México eso significa que que me va a dar un arma pues que me da ¡oh! ¡ay! que guamazo me metí ¡ay! que guamazo me metí ¡ay! casi me muero estuve estuve a uno a un corazoncito de morirme para siempre de morirme para siempre ok ok este es la cerca electrificada y no es bonito ¡ah! pero aquí hay un refugio aquí hay un refugio y si me duermo creo que me curo esperar a que se haga de noche a ver si es cierto sí sí me curo ya es de noche ahora esperar a que se haga de día así de sencillo así de sencillo es esto esperas a que se haga de noche y después esperas a que se haga de día así funciona la sociedad 10 horas más tarde dormí 10 horas las 10 horas que me recomienda ¡uh! me alcancé a dar un toque me alcancé a dar un toque en la reja esa y aquí ya no hay nadie no ya no hay nadie ah quiere que vaya por su hijo que está en la no pero es una misión secundaria igual puedo ir con Ryze primero pero insisto en que Ryze está demasiado lejos a ver Ryze está hasta híjole si ven que que corto el video es porque porque está porque estuvo demasiado lejos la caminata y no los quiero entretener en la caminata así que si ven que se corta el video es porque a fin de cuentas el camino fue demasiado largo y no los quise entretener con ello así que una disculpa si llegan a ver un corte en el video de todos modos de todos modos yo sigo aquí trepando a gusto a gustito a gustito cruzo por aquí voy a tratar de encontrar el camino más rápido o de seguir el camino mira ese es uno de los que escupen babas paz 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 dale 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 eso es todo eso es todo crane uy me aventó un moco no pero si es la más temida y ya conoces el dicho más vale ser temido que amado si no puede ser ambas cosas maquiavelo correcto un tipo inteligente jajaja a ver a ver por aquí subo aquí y supongo que habrá alguien aquí y si no pues por lo menos voy a encontrar cosas que me sirvan gasas por favor gasas aerosol barrita energética ah me la comí jaja yo pensé que era para guardarse pero no me la comí esculco la maleta esculco que más que más que más aquí gasas por favor gasas metal hoja gasa perfecto eso es lo que quería eso era todo lo que yo quería ahora sigo por acá que hay acá creo que alguien se están manchando de este lado alguien se lo están manchando de aquel lado por qué porque pues se me aparece en el mapa pero de hecho no me sale aquí me sale hasta allá no me voy a desviar del camino no me voy a desviar del camino yo voy a seguir adelante y seguro con paso firme con seguridad porque así soy yo un hombre de verdad que camina entre zombies y los patea y los patea para que se caigan por el risco por el barranco acá voy a estar muertos no les duele no pasa nada los estoy salvando de los estoy salvando de un tormento eterno porque la vida eterna la vida eterna es un tormento es un tormento entonces los estoy uy 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 si ya sabía que me ibas a alcanzar a meter una cachetada en lo que subía en lo que subía vieja abusiva esa es una vieja abusiva se fijaron me metió una cachetada mientras yo subía eso es ser abusivo eso es ser abusivo me pregunto si se le acaban las pilas a mi linternita voy a cambiar a esta voy para acá que tengo de este lado nada nada sigo trepando sin detenerme un amigo voy a ver ah carajo uh se clavo baboso sáquese oh hasta con cámara phantom y todo perfecto oh 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 me atoro me atoro me atoro me atoro me atoro nada nada de eso brinco por acá brinco por acá y creo que ya llegué creo que si ya llegué de hecho ya llegué con rice no estuvo tan lejos como creí que estaría híjole que no me muerda las nachas por favor que no me muerda las nachas ah no pudiste morderme las nachas babosa ya llegué donde está rice aguas con esos picos aguas con esos picos que onda me abren por favor si me hables ah no aquí estás aquí están los planos excelente eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos rice te espera quizá podamos volver a trabajar juntos algún día dios espero que no yo también espero que no yo la verdad no quiero volver a trabajar contigo jamás en la vida dice que me esperan adentro pero nadie me abre ah aquí me abren mira son como ganado hay que rearles si les muestras compasión lo te mandan dales la mano y te cogerán el brazo ¿entienden? les doy cobijo pan mujeres balas y no son capaces ni de completar una simple tarea debería mandarlos a todos al foso ah aquí vuelve en la calle de la torre ¿tienes algo para mí amigo? sí ahora te toca a ti darme lo que prometiste dos cajas de anticina creo que no ya sabía tu lealtad a la torre no es más que obediencia ciega Crane la sumisión de un cobarde a falsas jerarquías sigue su regla sin pensar al igual que las mías como un perrito fiel teníamos un trato tu gente necesita esa anticina y por lo visto ahora más que nunca pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre aquí tienes arréglatelas con esto me prometiste dos cajas estos son solo cinco ampolletas si quieres más te daré una oportunidad la leta jadea de mar la escorpión es una de los vuestros tráemela tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento quiero que la escorpión luche para nosotros y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha polvo ¿cómo? no no olvídalo no pienso hacerlo no suenas nada convencido Crane se nota que aún no has tomado ninguna decisión serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre o un hombre y salvarás a la doncella vete y te lo piensas hijo de su repipín chamaco ya sabía yo ya sabía yo que traer el dinero no iba a conseguir nada con traer el dinero ya sabía yo a caray se dejaron venir se dejó venir toda la gente toda la gente oh ¿qué pasó? ¿qué pasó? me caí en el charquito me caí en el charquito parece que me está hablando el Sai atención que habla Alfie acabamos de perder el gas en la torre y que yo sepa toda la ciudad está sin gas ¿sabemos qué ha pasado? ni idea Jeff el hombre del gas se largó la semana pasada era irreemplazable tal vez pueda ir a buscarlo no tal vez no hazlo y que sea rapidito se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza detrás de la estación de tren el hombre del gas eso si oye chistoso Alfie el hombre del gas bueno bueno pues me habló el Sai me habló el Sai y al parecer tengo que treparme allá para ver qué es lo que el Sai quiere para poder recibir la llamada no entiendo por qué siempre me tengo que ir a lo alto para recibir la llamada del Sai pero siempre me tengo que subir a un tren o a una torre para recibir la llamada por ejemplo aquí mira ya ven y se pone la pantalla azul y se pone música de suspenso siempre es así habla Crane informa ya no trabajo para Raiz quería que secuestrara a Jade a Demar y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso ¿y eso era todo? ¿cómo que si eso era todo? no soy un puto traficante de personas pareces haber olvidado la importancia del archivo Crane si Raiz quiere a una chica tú entregasela estarás allí para vigilarla ¿no? ¿pero qué? ¿cómo pueden? ¿pero qué mierda de grupo humanitario son ustedes? y por cierto si el archivo del proyecto puede salvar el mundo ¿por qué mantenerlo el secreto? no te pagamos para que seas un insubordinado Crane hazlo hijos de su que la chingada cabrón exacto exacto bien dicho Crane bien dicho y con esa frase celebre de Crane nos despedimos por el capítulo del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like su comentario y compartir los videos con sus amigos yo les recomiendo que vean las demás series ya se terminó la saga de Dragon Ball el día de ayer pero pues puede seguir puede seguir porque Dragon Ball todavía tiene un poco más de contenido así que sigan dejándolos en los comentarios si quieren que siga subiendo más de Dragon Ball y yo los sigo invitando para que no se pierdan las demás series del canal yo me despido y nos vemos la próxima chao me alcanza auxilio chau 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 chau